Por lo que nosotros apuestamos, pues se lo entregamos el pasado lunes y siguen siendo las mismas propuestas. Nosotros creemos que los trabajadores de Bankia no tenemos que ser los paganos de los errores de otros y creemos que las salidas pueden ser negociadas y como otras veces, pues a base de prejubilaciones, de bajas incentivadas, de suspensiones de contrato. Eso es lo que nosotros presentamos y esperemos que la empresa vaya entrando en razón. Sí, estamos convencidos de ellos. Yo creo que el gobierno haga marcado, o Bruselas, no sabemos quién ya, porque aquí todo el mundo echa balones fuera, de que somos los primeros, los cabezas de turco, pero detrás vendrá el Banco Santander, con todo el sector financiero, se va a ver afectado. Lo que nosotros proponemos, no hemos entrado nunca a negociar con Bankia el tema de despidos. Hemos hecho que despidos, en ese marco no vamos a entrar. Les hemos propuesto otro marco, que sea reducciones de jornadas, que la gente que se queda está dispuesta a hacer un esfuerzo coyuntural para salir de esta situación, pero Bankia ahora mismo lo único que establece son el modelo de despido y de reducción de condiciones económicas para los empleados que se queden. La gente que se queda a trabajar es consciente de que tiene que hacer un esfuerzo, como todos los trabajadores lo están haciendo en toda España. Eso también tiene que ir condicionado a que la salida de los compañeros que se vayan, pues también se vayan con un esfuerzo económico de parte de ellos. Ellos se van a ir y van a dejar un dinero de cobrar y de recibir, pero se tienen que marchar de una forma honrada. No puede ser que gente con cerca de 40 años de servicio en las entidades se vayan, tal como está el país ahora mismo, para no encontrar puestos de trabajo.